¿Cómo se lo tomó usted? ¿Cómo se tomó el hecho de que se viralizara, se volviera viral? El mismo pasó. Había un terremoto en Alajuela. ¿El de Alajuela del 90? Sí, estábamos grabando. Yo solo en esta ocasión. Y yo, el comentario mío fue, estoy muy relajado para comenzar. Y comenzó de temblar. Entonces yo dije, está temblando. Y luego yo dije, está temblando. Bueno, estaba muy con escalofríos, ¿verdad? Y resulta que por mucho tiempo después, la gente me gritaron de los buses y cuando yo caminé en la calle, antes caminé en la calle, ahora no me atrevo. Pero antes sí, y me gritaron, está temblando, doctor, está temblando. O sea, que es doble, ya hay una doble experiencia. Y la segunda vez fue esta en, ¿qué? ¿en 90? 2009, creo. 2009, sí. Sí, chinchona. Y esta fue una casualidad. Y la realidad de esto está descrito en el libro. Hue puta, hue puta, hue puta, calma, calma. Y lo que pasó fue lo siguiente. Es que la empleada de nosotros tiene dos hijos. Y estaban en este lado de la casa y estábamos grabando allá. Y cuando comenzó realmente bailar toda la casa, ¿verdad? Ella corrió atravesando el salón donde estábamos grabando y yo pensaba que puede hacerse daño corriendo mientras tanto estaba en movimiento. Entonces yo grité, calma, calma, calma. Y luego, hue puta, calma, calma. Y estaba gritando a ella, ¿verdad? O sea, todo era dirigido a la empleada. Sí. Pero en el pedacito, en la cinta, pareció que estaba tratando de calmar el terremoto, ¿verdad? Sí. Entonces, pero salió algo que ya es clásico. Creo que hasta había alguien con una camiseta. No sé. Alguien por ahí sacó la camiseta. Le aviso para que registre copyright y cobre derechos de imagen. No sé. Vi una vez una camiseta y era precisamente usted gritando acá, hue puta, calma. Es curioso, ¿no? Una simple palabra hace que despierte el morbo de todo el mundo. Ya. Normalmente, ¿no? Porque en gran parte del encanto es la palabra hue puta. Hue puta. Hace que... No significa nada. Hue puta no tiene... Hasta está incompleta. No es hijo de puta. ¿No? Es hue puta. Hue puta es una... suena como hijo de puta, pero no es. No, no, no. Hay que respetar las separaciones. Sí, sí, sí. Hijo de puta acá y hue puta acá. Es nada más una... El pecado permanece.